Bajo el manto de María 30 de abril Oh María Virgen y Reina del Cielo, amorosa Madre de todos en la tierra, hoy me postro ante tu presencia para darte infinitas gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias por cuidar de mí durante mi sueño. Guárdame con salud en este nuevo despertar. Quiero tener las fuerzas para ponerme de pie si es que llego a caer y luchar para alcanzar mis sueños y mis más grandes anhelos. Que tu maravillosa presencia me acompañe siempre en este domingo. Gracias también, Madre Celestial, por multiplicar mis fuerzas, por renovar mi corazón y por abrir las puertas de la prosperidad ante mi vida. En tu poder celestial está mi esperanza, que en ti será correspondida. Querida Madre Nuestra Señora, te pido que esta nueva jornada me des paz para aliviar mi mente y mi alma. Sabiduría para tomar las mejores decisiones. Tú que nos amas con ternura maternal y nos guías todos los días. Tú que con tu bondad sin igual alejas todos los males y desgracias. Tú que eres poderosa intercesora y siempre estás a nuestro lado, no me dejes en aflicción, da mi auxilio y bendición. Oh Señora, mi siempre Virgen María, acompáñame y acompaña a las personas que amo. Orienta nuestros pasos por los caminos de luz y de verdad de nuestro Señor Jesucristo. No permitas que el enemigo malintencionado cause daño en nuestras vidas. No me dejes caer en tentación. Permítanos la dicha de contar con tus virtudes y danos la gracia del amor al Padre Celestial. Oh Virgen Inmaculada y Reina del Cielo, te pido que nos acompañes en cada una de las actividades que tengamos que realizar a lo largo de este día. Por favor, sé nuestra guía y protectora. Permite que todo lo que hagamos sea agradable a Dios Todopoderoso, y glorifique tu santo nombre. Mi Sagrada Virgen María, concédenos la salud, llévanos por el buen camino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo de esta humanidad tan agobiada por su falta de fe y amor a Dios. Santísima Virgen María, confiando en tu divino poder, pongo bajo tu manto de protección mi hogar, mi familia y amigos, para que en tu piedad sin límite nos guardes de todos los males que entristecen a tantas familias. Madre de Dios y Señora Nuestra, gracias por escuchar mi oración, por todo lo que me has dado y las bendiciones que están por llegar. Gracias por tu amor e infinita bondad hacia todos tus hijos, a quienes cuidas y proteges con amor, dulzura y benevolencia. Amén. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, dígnate socorremos cuanto antes, para que sacara la desesperación que me invade. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.